hola mi nombre es becky y te doy la bienvenida a tu canal vidas maestras y si eres nuevo en el programa te invito a que te suscribas porque cada semana saco contenido para recordarte que tú eres una obra maestra comencemos 60 días casi casi 60 días para terminar este 2020 y ay dios mío qué año que ha sido para todos para todos en el mundo la verdad que es un año que vamos a recordar por el resto de nuestras vidas estoy muy segura de ello y ha habido cambios a nivel obviamente personal cambios a nivel global también no sé cómo ustedes se sienten se sienten contentos que este año va a terminar se sienten cómo se sienten cuéntenme quiero saber quiero conocer cómo cómo está su estado de ánimo cómo está sus expectativas para el próximo año recuerde recordemos que la vida es así vamos a tener años maravillosos y vamos a tener años muy fuertes emocionalmente han habido personas que han perdido a seres queridos y es un dolor que sólo la persona que lo experimenta sabe y lo siente verdad y luego que no lo que nosotros podemos hacer es acompañarlos y decirles que estamos ahí y decirles que estamos con ellos entonces y un poco en vidas maestras como se saben a mí me encanta aprender me encanta innovar me encantan los retos entonces y me he tomado un poco de tiempo estas semanas para preparar nuevos proyectos uno súper súper emocionante que viene mi nuevo canal en inglés más adelante les voy a dar los detalles ya estoy a punto de lanzarlo y la invitación es para que se suscriban también porque tal vez muchos de ustedes pueden inglés son bilingües si tú no eres bilingüe pero sabes ese inglés pues te invito a que te suscribas para que así practiques que escuches también el acento latino australiano y obviamente cuando tengamos invitados de otros países que escuchen los acentos para que todo ese conocimiento te ayude a ti avanzar también en tu inglés yo definitivamente voy a practicarlo voy a mejorarlo y es un reto me da miedo me da miedo porque aquí me siento súper tranquila me siento súper en confianza obviamente mi español es mi primer idioma pero hay que hay que salir de nuestra zona de confort porque ahí es donde crecemos así es que que tienes preparado para estos últimos 60 días del año y te invito a que si no has pensado qué es lo que quieres hacer con esos dos últimos meses del año que comienza a reflexionar y preguntarte estoy contenta con cómo vivir este 2020 cuáles son las cosas que me hubiera gustado haber hecho diferente porque ahorita vamos a tener una oportunidad de hacer esos cambios y así estar listos para el 2021 un año que muchos están esperando que llegue también para pasar y está este año 2020 y tal vez no sé comenzar a viajar más libremente comenzar a tomar la vida y lo más normal posible obviamente con esa experiencia y ese conocimiento que nos ha dejado y que nos está dejando el 2020 así es que así quédense con conmigo tengo nuevos proyectos tengo nuevos negocios también que más adelante les voy a contar y principalmente seguir aprendiendo juntos seguir escuchando esas historias maravillosas de las cuales me llenan el alma me llenan el alma verde toda la bondad todo el progreso todo el crecimiento que existe a mi alrededor y que es mi misión destacar esas historias y llevarles un poco de luz para que tengan un espacio y una plataforma para compartir su trabajo compartir lo que les apasiona y crecer crecer contribuir apoyar expandirnos si tú tienes un proyecto si tú tienes un a una empresa si tú tienes una ONG si tú tienes un plan o algo que tú quieres compartir lo que tú quieres compartirlo con el mundo y esta plataforma está abierta con gusto y nos ponemos en contacto te invito a que me mandes un mensaje a través de Facebook a través aquí de de los comentarios en el video para que nos pongamos en contacto y que tú puedas compartir qué es lo que estás trabajando que la gente quiere que te apoye que la gente quiere que que sepa también verdad porque va a ser ganar 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 así es que la invitación es abierta muchísimas gracias y voy a compartir ya pronto los links para mi nuevo canal en inglés y también este mi negocio así es que quédense conmigo y les mando un fuerte abrazo los quiero mucho recuerden ustedes son una obra de arte una obra maestra deja tu luz brillar hasta la próxima chao